Hoy se estrenó el nuevo trailer de IT, déjenme decirles que se ve bastante prometedor. Después de todo estamos hablando del personaje que es la razón por la que muchos niños en su época empezaron a odiar a los payasos. Así que vamos a dar un vistazo más profundo al trailer para ver qué encontramos. El trailer empieza con un discurso bastante esperanzador de parte de nuestro protagonista, en donde básicamente nos dice que cuando somos pequeños no tenemos preocupaciones, pero la realidad es otra. Esto mientras nos muestran diversas imágenes del grupo y al final un cartel de desaparecido con la foto de Patrick Hofstetter quien hace parte del típico grupito Bully. Después vemos el logo de Warner Bros y si nos fijamos podemos visualizar un globo rojo. Enseguida nos muestran una toma del colegio y podemos ver un cartel de la policía que es como un recordatorio del toque de queda. Muchos niños han desaparecido y la policía de alguna manera quiere tomar cartas en el asunto. Luego vemos una escena de los hermanos abrazados, vemos una parte de la icónica escena del barco de papel, también vemos tres secuencias en donde nos muestran el grupito del Bully, ahí podemos ver bien a Patrick y finalmente vemos el globo rojo por segunda vez en el trailer. La secuencia cambia y terminamos de ver la escena del barco de papel, ahí podemos ver por primera vez a Pennywise en el trailer. Si yo fuera ese niño la verdad saldría corriendo lo más rápido que pueda. Si adelantamos un poco nos muestran dos masacres que han ocurrido en el pueblo, como que nos quieren dar a entender que Pennywise ha tenido que ver en cada una de las desgracias que suceden ahí. Finalmente nos muestran el globo rojo por tercera y última vez. Vemos una escena en donde Bill ve a su hermano que podemos asumir está desaparecido. Lo sigue hasta una especie de diático y podemos ver a Pennywise por segunda vez. De ahí en adelante las cosas pasan extremadamente rápido. Vemos como Pennywise sale de hermano de Beverly, a Bill investigando, a este chico que parece estar siendo influenciado de alguna manera. Damos un vistazo más al payaso maligno, no estoy seguro de que sea esto, parece que esta señora sabe algo y que este señor trama algo, tan solo mírale la cara. Una mirada más a Pennywise, Beverly levitando, este chico está en serios problemas, tan solamente mira ese grito papu. Parece que a nuestro payaso le gusta salir del closet, esto, aquello y lo otro. Finalmente la última escena en donde vemos a un chico en un cuarto lleno de payasos de juguete bastante espeluznantes. Y por supuesto se encuentra con nuestro malvado payaso que se encarga de cerrar el trailer. Esperemos que la película cumpla, la verdad el género últimamente está dejando mucho que desear y eso debe cambiar de alguna forma. Si te gustó el video no te olvides de darle manita arriba. Asimismo no te vayas sin comentar que te parece este nuevo trailer de IT.